A ver, Abel, ya hemos hablado con... Alguien me dice que no fue difícil el partido Yo al principio empezó un poco, ¿no? Pero luego ya en carrilaxis y contra el final Don Suma y Suma ha seguido punto a punto, ¿no? Solo hay que ver el 38-22 Un partido en el que a nosotros nos ha salido todo A partir del minuto 5 y a ellas no ha salido nada Un partido matífico, un partido de los que vamos a vivir poco Porque este es un rival que va a estar en la zona media de la clasificación Sin ninguna duda, es un equipo muy trabajado Y que creo que va a mantenerse sin ningún problema Lo que pasa es que a veces hay partidos en los que salen así Que a un equipo le sale todo y a otro no va a salir nada ¿Ya pensabas que iba a pasar con este equipo? ¿Ibas ya a terminar con este resultado? Había que íbamos a ir a un marcador muy alto Pero ellas han tenido quizás un punto de mala suerte En la segunda parte cuando empiezan a reaccionar Han tenido 5 palos y tal Creo que la diferencia de marcador no es real La diferencia entre ese equipo Ya han hecho bien esos 10 días de descanso Sabíamos que este partido era clave Y hemos preparado con un especial mismo este partido Y la verdad que ha salido ¿Quieres alguna chica en algodones? ¿Alguien aún recuperándose de alguna lesión? Todo el mundo está bien Hoy van por encima con el marcador que ha permitido retar a la gente Que todo el mundo está en mi pase Creo que vamos a llegar bien Pues venga, suerte para el próximo compromiso No... No... No...